El de la esa subvención... Ante el anuncio del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta de oficializar su precandidatura para atentar la presidencia de la República, en un sondeo por las calles de Chiclayo, los ciudadanos se mostraron a favor de su postulación. Él sí tiene perfil para que sea un buen candidato, ¿no? Esperemos, Dios quiera, que si se lanza, pues que gane y ver qué es lo que puede hacer por el Perú. Estaría bueno porque él conoce casi la mayor parte de las necesidades que hay acá en el norte y también sur. Los chiclayanos saludaron la candidatura del exalcalde de Trujillo, de quien dijeron es una nueva opción en este amplio menú electoral. Realmente es un buen candidato y esperemos de que él cumpla, pues ya que los otros vienen prometiendo tantas cosas y no cumplen nada, ¿no? Y el pueblo, la ciudadanía está también, no sabe qué elegir. Yo quiero que no hagan promesas, que cumplan las cosas, para que sea esta ciudad, sea linda, hermosa y que sea buena. Bueno, creo que él se dedica a los estudios, ¿no? Este miércoles César Acuña renuncia ante el Consejo Regional de la Libertad y luego presentará su dimisión en el Jurado Nacional de Elecciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!